¿Sabes cómo exigirle a las autoridades del estado, municipio o federación que garanticen el derecho humano a un ambiente sano? Aquí te explico. Yo soy Eduardo Vargas, tesista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y te comparto mi investigación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º establece, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado tiene la obligación de garantizar el respeto a este derecho. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que todas las autoridades de cualquier orden de gobierno están obligadas a vigilar y garantizar que los ciudadanos se desarrollen en un ambiente ideal para su desarrollo humano, en estricto apego a la ley. En ese sentido, con fundamento en los artículos antecitados y en atención a lo dispuesto por la fracción primera del artículo 103 constitucional, ante acciones u omisiones de autoridad que pongan en riesgo el derecho humano a un ambiente sano, cualquier ciudadano puede presentar demanda de amparo indirecto ante un juez de distrito, para efecto de que se obligue a la autoridad responsable lleve a cabo las acciones necesarias a fin de que garantice el pleno cumplimiento de este derecho tan importante para la sociedad.